Yo vengo de Santa Ana, soy productor de allí y gracias a posadas que se nos incluye a nosotros. Bueno, tenemos esta oportunidad de la feria, ¿no es cierto?, de participar en la feria franca. Y bueno, mi emprendimiento es todo lo que es hierbas aromáticas, en este momento no estoy teniendo, pero también me dedico a todo lo que es condimentos y hierba mate. Pero mi fuerte fuerte son las hierbas aromáticas. Si vos vendés, no podés producir. Entonces lo que yo tengo es un grupito de personas que está detrás mío. Tengo gente que trabaja conmigo en la zona de Santa Ana y en la zona de San Ignacio, que me provee y yo a la vez le proveo a ellos las cosas necesarias para poder... Lo que yo en sí más me dedico es la parte del secado y del empaquetado, que ese se podría decir mi fuerte. Bueno, en este momento estoy ofreciendo un yudito que ya la gente conoce por mucho tiempo, que se llama uña de gato, que está instalado acá en la zona. El eneldo, que es una semillita que la gente utiliza mucho para hacer los pepinitos. Las madres usan para los gasecitos de los chicos. La chía, que se está entrando ahora de la zona de Paraguay. Ya hay producción inclusive acá en Misiones. Este, bueno, que es para los triglicéridos, colesterol, provee omega 3, sirve para el estreñimiento. Este, la stevia, que se está tratando de volver a implementarla como un endulcorante para todas las personas que tienen problemas de diabetes. Y el boom del momento es la moringa. La moringa se entró hace más o menos un año en la zona. Ya tenemos plantación en la zona. Este, y bueno, y se está impulsando muchísimo. En el caso de la moringa, tenemos que tener en cuenta de que según lo que dice Internet, son más o menos para 300 enfermedades. Pero uno, como todas las cosas que dice Internet, uno tiene que ver cuáles son los que sí y cuáles son los que no. Pero, en sí, la moringa lo que hace es provee un alto contenido de vitamina. Tiene más calcio que la leche, más vitamina C que la naranja, más hierro que la espinaca, más proteína que el yogur, vitamina B1, vitamina B2. Entonces, si el cuerpo posee una gran variedad de vitaminas, ¿qué hace? La persona está bien y rechaza cualquier tipo de enfermedad. Esa es la gran propiedad que tiene la moringa. Y se la está utilizando como un complemento alimenticio que tiene muchas proporciones. ¿Qué se toma? Normalmente se puede utilizar como condimento, pero el uso que nosotros le damos acá en la zona, que es con el mate, la ponemos dentro de la pava, en el mate mismo, se puede fabricar té. Se recomienda el uso de utilizarlo a la mañana, porque al ser vitamínico y al ser multivitamínico, lo que hace es desarrollar energía. Y si vos tomás la noche, no dejás dormir el que está al lado. Entonces, lo que te conviene es tomarlo de día, pero uno gasta la energía diaria. Normalmente nosotros que estamos en la feria somos los que más comprobamos esto, porque, por ejemplo, hoy arrancamos de las 8 hasta no sé qué hora, entonces necesitamos el mate de moringa, hoy corre casi constantemente, porque es lo que uno mantiene en actividad, ¿no es cierto? ¡Gracias!